Buenos días desde San José de Costa Rica les habla su amigo Rafa Vilaguto en el relanzamiento del canal de YouTube para eso he preparado una presentación la cual he titulado Fortaleza del Sistema Financiero Costarricense así pues comencemos a quienes no me conocen soy investigador venezolano de raíces costarricenses y españolas creador de contenido especializado en temas de historia empresarial economía y actualidad política doctorando en historia de negocio en la Universidad de Costa Rica combino la formación académica con la divulgación gestionando el popular blog feliz y saludable desde 2009 conocido por el enfoque riguroso y analítico en la evaluación de fondos de inversión y el análisis del sistema financiero costarricense y global con una vasta experiencia en la redacción de artículos informativos y educativos he ampliado la influencia en el mundo digital relanzando el canal de YouTube arroba y en este espacio me propongo ofrecer contenido de alta calidad sobre temas de interés actual desde la historia de la economía hasta la política y el deporte con el objetivo de educar e informar a la audiencia de manera clara el principal objetivo de los próximos trescientos sesenta y cinco días es combatir la esclavitud del siglo veintiuno que son la desinformación las deudas malas y la pobreza y llevar este canal de los quinientos ochenta y ocho suscriptores a los veinte mil suscriptores como lo voy a hacer pasando de quinientos noventa y ocho vídeos a más de mil vídeos para educar a las personas en temas que contribuyan a solucionar sus problemas y temores cotidianos relacionados con el dinero la banca la bolsa y las inversiones seguras. Bueno, el contenido va a ser sobre el sistema financiero costarricense. Costa Rica es conocida por su estabilidad política y sus políticas progresistas, pero cómo se compara el sistema financiero en un contexto regional y global. Este episodio examina la robustez del sistema financiero costarricense proporcionando también un breve recuento histórico desde su evolución. Comencemos con esta parte de el sistema financiero en la parte regional dentro de América Central y el Caribe, el sistema financiero de Costa Rica se destaca por su solidez y estabilidad a diferencia de otros países de la región que han enfrentado crisis financieras recurrentes. Costa Rica ha mantenido un sistema bancario relativamente estable y confiable, la supervisión efectiva del Banco Central de Costa Rica y la implementación de políticas prudenciales han sido claves en este éxito. A nivel global, Costa Rica no se encuentra entre las potencias financieras, pero su sistema es considerado robusto en comparación con muchos países en desarrollo. Los informes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial suelen destacar la estabilidad macroeconómica del país, aunque también señalan desafíos como la necesidad de mejorar la inclusión financiera y la reducción del déficit fiscal. Breve recuento histórico del sistema financiero costarricense, orígenes y desarrollo temprano, el sistema financiero de Costa Rica tiene sus raíces en el siglo diecinueve con la fundación del Banco Nacional de Costa Rica. En mil ochocientos setenta y siete, este banco estatal jugó un papel crucial en el desarrollo económico del país, financiando proyectos agrícolas y de infraestructura. Reformas y modernización. En la década de mil novecientos ochenta, Costa Rica enfrentó una crisis económica que llevó a una serie de reformas estructurales. Estas reformas incluyeron la liberalización del sector financiero, la apertura a bancos extranjeros, y la implementación de políticas para fortalecer la supervisión bancaria. El sistema financiero se modernizó significativamente durante este periodo, adaptando estándares internacionales y mejorando la regulación y supervisión. Crisis y resiliencia. Aunque Costa Rica no ha sido inmune a las crisis financieras globales, su sistema bancario ha demostrado resiliencia. La crisis financiera de dos mil ocho tuvo un impacto limitado en el país, gracias en parte a la prudente gestión del Banco Central y a las reservas internacionales adecuadas. La economía se recuperó relativamente rápido, destacando la fortaleza del sector financiero. Desafíos y perspectivas futuras. A pesar de la robustez del sistema financiero de Costa Rica, se enfrentan desafíos como la necesidad de aumentar la inclusión financiera y manejar la deuda pública. Las políticas de innovación financiera, como el impulso a la banca digital y la inclusión de tecnologías financieras, están en la agenda para asegurar un crecimiento sostenible y una mayor resiliencia ante futuras crisis. ¿Es aconsejable invertir en colones? Podría ser una decisión aceptada dependiendo del horizonte de inversión y, por supuesto, de la adversión al riesgo de cada inversionista. En el corto plazo, la inversión en colones puede ser atractiva debido a las tasas de interés relativamente altas que ofrecen los depósitos y bonos en moneda local que han estado bajando. Esto puede generar rendimientos interesantes para los inversionistas que buscan oportunidades de bajo riesgo en un plazo breve. Mediano plazo. Para el mediano plazo, los bonos del gobierno costarricense denominados en colones pueden ofrecer un equilibrio adecuado entre riesgo y rendimiento, especialmente si se considera la estabilidad macroeconómica del país y las medidas prudenciales adoptadas por el Banco de Costa Rica. En el largo plazo, invertir en colones puede ser beneficioso si mantienen las condiciones de estabilidad política y economías actuales tan cambiantes en el mundo de hoy. Sin embargo, es importante considerar los riesgos asociados a la inflación y a la volatilidad cambiaria. Estudios de aval, un estudio reciente en el Banco Mundial, destaca la solidez del sistema financiero costarricense y su capacidad para ofrecer productos financieros seguros y rentables en colones. Asimismo, el análisis de FinRatings y Standard & Poor's le afirma la estabilidad del entorno macroeconómico del país, lo que respalda las inversiones a mediano y largo plazo en la moneda local. Conclusión, en resumen, se puede afirmar que Costa Rica tiene un sistema financiero robusto en comparación tanto a nivel global como regional. Su historia de estabilidad y reforma continua ha contribuido a un entorno financiero confiable y resiliente. Además, invertir en colones puede ser aconsejable, especialmente a corto y mediano plazo, dependiendo de los objetivos de inversión y del contexto económico. Vamos a ver la segunda parte que fue publicada en el día de hoy en el blog Feliz y Saludable. Crisis bancarias en Costa Rica, un recorrido histórico de 200 años. Comenzando con la crisis del 1866 a 1867, el colapso del papel moneda, las causas, excesiva emisión del papel moneda por parte del gobierno, alcanzando más de cuatro millones de pesos y de confianza en la capacidad de redención del papel moneda, las consecuencias, devaluación del peso costarricense en un cincuenta por ciento y quiebra de varios bancos importantes. La crisis de 1880, la caída del Banco Nacional, las causas, especulación y malas prácticas bancarias y el excesivo endeudamiento externo que superó los diez millones de pesos y la consecuencia, la quiebra del Banco Nacional de Costa Rica y la reestructuración del sistema financiero con la creación de nuevas regulaciones. La gran depresión de mil novecientos veintinueve, las causas caídas en los precios de las exportaciones claves como el café con una reducción del cincuenta por ciento en sus precios y las consecuencias en Costa Rica, la quiebra de más de treinta por ciento de los bancos y comercio, implementación de políticas monetarias y fiscales reformistas. La crisis de mil novecientos sesenta y tres, erupción del volcán Irasú, durante la erupción de marzo de mil novecientos sesenta y tres hasta mil novecientos sesenta y cinco, y este, como causa daños a la infraestructura, agricultura y economía local. Consecuencias, pérdidas económicas estimadas en cien millones de dólares, inclinación del PIB en un dos por ciento anual durante los años de la erupción, incremento en la deuda externa para financiar la reconstrucción. La crisis de mil novecientos ochenta, mil novecientos ochenta y dos, la deuda externa, causas políticas monetarias expansivas y aumento de la deuda externa, que alcanzó los tres punto dos mil millones de dólares y consecuencia de evaluación del Colón en un doscientos por ciento y nacionalización de varios bancos y creación de nuevas regulaciones financieras. La crisis de mil novecientos noventa y cuatro, noventa y cinco, vulnerabilidades estructurales, las causas, problemas en el sistema financiero internacional y vulnerabilidades estructurales en el sistema bancario local. Consecuencia, intervención del gobierno para estabilizar el sistema bancario con un rescate de quinientos millones de dólares y quiebras y fusiones de varias instituciones financieras. Crisis financiera global del año dos mil ocho en las causas, el impacto de la crisis financiera global en las economías emergentes y la exposición a activos tóxicos y problemas de liquidez. Consecuencia, caída en la confianza del sistema financiero, intervención estatal y medidas de rescate con un paquete de estímulo de un mil millones de dólares y aparece el papel white paper de Satoshi Nakamoto y en enero del dos mil nueve es minado el primer Bitcoin. Para saber más de este tema, pueden consultar los libros La guerra del Bitcoin ha comenzado y GitHub de Bitcoin a Bitcoin Ball por este servidor. La crisis de copes servidores, la más reciente, aunque no es la única crisis, por intervención, ha habido otras intervenciones, las causas, problemas de liquidez y solvencia, con una deuda acumulada de doscientos millones y mala gestión financiera y altos niveles de endeudamiento y consecuencias, intervención oportuna por parte del CONACIF, quien vigila el sistema financiero en Costa Rica y reestructuración de operaciones y posible función. A lo largo de estos últimos doscientos años, hasta el dos mil veinticuatro, Costa Rica ha enfrentado varias crisis bancarias que han moldeado y transformado su sistema financiero. Cada una de estas crisis ha llevado a reformas y cambios significativos en la regulación y supervisión bancaria, fortaleciendo el sistema para enfrentar futuros desafíos. En el caso de el señor Gerardo Corrales, sobre copes servidores, en este caso se viola el primer mandamiento de cualquier intermediario financiero, que es proteger el ahorro de los depositantes, y se debe tener un consejo de administración idóneo y con el conocimiento suficiente para alcanzar un plan estratégico y un sistema integral de riesgos. Además, esas personas han de tener una formación financiera y ética de la alta administración que le impida cometer delitos de cuello blanco en contra de sus clientes. Es hora de que se haga justicia y que todos los responsables directos e indirectos de este desastre paguen las consecuencias legales y penales que correspondan. Anabel Ortega, de la asociación bancaria, dijo, la solidez del sistema financiero no está cuestionada por la situación de copes servidores y esto no lo han indicado los representantes de CONACIF y su jefe. El sistema financiero cuenta con una serie de controles internos y externos que precisamente se establecen para prevenir que estos casos no ocurran. Estos controles van desde las juntas directivas, la alta gerencia, comités, auditorías, así como los órganos de supervisión de tal forma que funcionen bien y coordinados para que cualquier situación que se presente pueda ser detectada y corregida. Si cada una de estas partes hace su tarea, estas situaciones no deberían de presentarse y el maracucho venezolano Daniel Zucar dijo, Costa Rica tiene un sistema financiero sólido y el monitoreo mensual a las entidades financieras es lo que permite a su jefe y CONACIF poder intervenir a tiempo como en este caso. Muchos han dicho que la acción fue lerda, pero es que debe seguir un protocolo en un estado de derecho como el costaricense. Para blindar el sistema financiero tiene que darse una rigidez en la supervisión y que este tipo de procedimientos permita dar con los responsables. Referencias adicionales, el artículo con estas tres vacunas del sistema financiero evitará nuevos casos como el de copes servidores en la república ayer, recuperado de el Banco Central de Costa Rica, historia del sistema bancario en Costa Rica, recuperado del Ministerio de Hacienda, crisis económicas de Costa Rica, recuperado del Block Zero Hedge, impacto de la gran depresión en América Latina del dos mil veinticuatro y recuperado de Financial Times, la crisis global financiera, los impactos locales. Además de la Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica del año de mil novecientos sesenta y cinco, informe sobre la erupción del volcán Irasú. Esta es nuestra hermosa comunidad global y de redes sociales en YouTube, arroba Ralvi, en el canal X, Twitter, Vilagut R, en feliz y saludable, en Amazon, Kindle, están los once libros digitales, la página en LinkedIn y la página en Facebook. Bueno, quería dejar en esta presentación como el relanzamiento del canal Ralvi en YouTube y los invito a que puedan aprender finanzas de forma gratuita con una persona que tiene trabajando en este tema desde mil novecientos noventa. Chao, chao y hasta la próxima.